Hola chubichicas, bienvenidos a mi canal de los cerdos Y hoy estamos en el 34º episodio de mi serie Surrival Y es que así, hacía bastante tiempo que no decía el número del episodio Entonces os estaréis preguntando, ¿qué vas a estar haciendo hoy? Y es que en la anterior granja estuvimos haciendo una granjita de slime En donde me disteis un par de tips para mejorarla ya que tiene un par de problemas y tal De momento no lo voy a hacer por el simple hecho de que ya me produce lo suficiente Y repito, que tiene varios errores como por ejemplo, que se te queden estuqueados slimes aquí Que tampoco es para tanto, pero claro, son errores No me preocupa, ya que como digo, de momento genera el slime que necesito Que es absolutamente nada, y si en algún momento necesito más, pues ya la resolveré No me viene de aquí, repito, es que no necesito slime, la verdad No sé por qué hice esta granja, no me acuerdo muy... Bueno, porque cada vez que necesitaba slime tenía que ir a farmear Y vete a saber tú dónde Acabo de abrir una trapdoor y no me hace mucha gracia, ahora ahí está Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo hoy? Que muchos ya lo sabréis porque lo habréis visto en la miniatura A ver si me puedo disparar Pues vamos a estar haciendo una granjita de brujas, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que la granjita de brujas no va a estar en mi zona ¿Vale? No va a estar aquí porque aquí no hay una witch house Que es lo que se necesita para hacer una granja de brujas Las granjas de brujas ya he visto que en Bedrock son bastante malas Pero aún así me sirve pues porque cualquier obtención de recursos que puede ser redstone De manera completamente afk, pues me sirve, ¿vale? Así que, ¿qué vamos a estar haciendo hoy? Pues primeramente vamos a hacer algo que tampoco he hecho nunca Que va a ser ir al nether, ¿vale? O sea, ya he ido varias... Y yo claro, yo como buen youtuber que soy Yo ya tengo los recursos farmeados Así que vamos a entrar al nether Lo que vamos a hacer va a ser nada más, ni nada menos Que hacer un camino de hielo en el nether, ¿vale? Y es que sí, es el primero que hago en esta zona No sé si lo voy a decorar, lo dudo Pero he estado farmeando hielo azul Y básicamente este camino de hielo Vamos a hacer la primera parte, ¿por qué no? Nos lleva hacia lo que vendría siendo el stronghold, ¿vale? ¿Y por qué quiero ir al stronghold? Pues porque justo al lado del stronghold Hay una witch hut, ¿vale? Así que es por eso que quiero ir Y es por eso que quiero conectar este camino Es extremadamente cercano Está extremadamente cerca el camino Pero aún así... Bueno, tampoco está tan cerca, ¿eh? Ya llevo cien y pico bloques de distancia Pero aún así, pues... Quería, yo que sé, conectarlo Y anunciaros que voy a estar conectándolo Así que vais a ver que durante el episodio Debido a que las granjas de brujas Tampoco son muy, muy allá Realmente una granja de brujas La podía construir en un clip de 10 minutos Y ya está Vais a ver que voy a estar haciendo Otras tareas externas, ¿vale? Un poquito también de mantenimiento del mundo Y etcétera, y etcétera, ¿vale? Así que no os preocupéis Así que nada, vamos a terminar de construir Este camino de hielo Y ahora os diré lo siguiente que haremos Muy bien, gente Pues acabamos de terminar el camino de hielo Y ahora lo que vamos a estar haciendo Va a ser... Bueno, yo siempre suelo tener Mazo de problemas, ¿vale? Problemas muy, 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 muy grandes Con las inmensas cantidades de oro Que tengo en mi subrival Y es que sí, tengo demasiado, demasiado oro Es cierto que si pones un par de beacons Esto ya te lo gastas Pero bueno, como veis Beacons tampoco tengo muchas Y lo que quiero hacer ahora Es tradear un poquito, ¿vale? Porque sí que es cierto Que ya he estado tradeando bastante He estado tradeando bastante Fuera de cámaras Pero... No sé dónde lo tengo, la verdad He estado tradeando un poquito de redstone Tal Quiero más esmeraldas, ¿vale? De momento no tienen ninguna utilidad En mi hundo, desgraciadamente Pero lo que sí que quiero Es sacarme espacio de oro Y sacarme un poquito de oro de encima Y es una tarea que quería hacer hace mucho Como veis acabo de perder Mazo de niveles Porque me he puesto a encantar Un par de libros Que sin más Porque repito No tengo aldeanos Pero al tener experiencia Encanto libros Y a mamarla, ¿vale? O sea, voy encantando libros Y esa es mi manera de conseguirme En full staff Si pierdo esto Porque también me sobran los diamantes Etc, etc, etc Más que no muero nunca Pues de momento no necesito un trading hall Y puede parecer tontería Pero es que es cierto Soy buenísimo Vamos a estar tradeando Items aquí En el trading hall, ¿vale? Así que... Voy a despertarlos, tío Solo quiero tradear una vez Bueno, no, no Vamos a estar tradeando aquí Un buen ratito A ver qué surge Pues he tradeado ya más Ya he tradeado todo lo que quería Vale, pues he tradeado un poquito Consiguió estas esmeraldas Me he reparado un poquito Todas las herramientas y tal Que eran parte Bastante mi intención Un stack y 10 esmeraldas Nada, nada mal ¿Vale? Ya estamos mucho más tranquilos Con el tema de las esmeraldas Repito, no las necesito para nada Pero yo que sé Si algún día las necesito Pues tenerlas Nunca está de más ¿Vale? Nunca, 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 nunca Está de más Así que... Perfecto Vale, vamos a quitar aquí Esto por aquí Ahí estamos Y ahora pues iría a encantar Con la experiencia que tengo Pero bueno, tampoco es como Que tenga tanta Como podría encantar Así que seguramente Lo que hagamos será Ya sí que sí Empezar con Lo que vendría siendo La granja De brujas Así que Vamos para allá Bueno, bueno Estamos en un clip Completamente aleatorio Pero no tan aleatorio Y es que Como siempre os he dicho Si os hacéis miembros Del canal ¿Vale? Pues podréis Apoyar en cierta manera Esta serie Y es que Bueno Actualmente Las cifras que genero Con YouTube Son malísimas ¿Vale? También Es culpa un poco mía Por una inversión A largo plazo Pero está siendo realmente duro ¿Vale? No voy a decir lo que gano En un vídeo Porque me parece feo Pero bueno No gano ni Ni tres Ni tres cifras ¿Vale? Para que lo sepáis Haciendo Pues streams Todas las tardes Subiendo vídeos En un canal de tutoriales Y subiendo vídeos En este canal Vídeo semanal De uno de los mejores contenidos Que yo considero Que puedo traer ¿Vale? Así que Pues como siempre Ha habido gente Que ha apoyado Tanto monetariamente Como con su ayuda Como puede ser Spooky Que me ayudó Siendo un pequeño editor Del canal Tabetic Wolf Que me ayudó Económicamente En su momento A día de hoy Creo que ya no es miembro Pero lo fue Tres o dos meses Una barbaridad Reunillones Isaac Doblet ¿Vale? Toda esta gente Pues ha apoyado Con donaciones Musical Mango Que también Apoyo muchísimo Y es realmente Un colega Que me ayudó Con muchísimas cosas Y pues tenemos Un nuevo nombre ¿Vale? Yo de momento Aquí hay muchos nombres Que están desactualizados Y que realmente no Ya los podría quitar Francamente O sea hay nombres Que desde hace dos años Que realmente ya podría quitar Pero bueno Mientras esté todo vacío Pues prefiero No quitarlos Así que Lo que vamos a hacer Va a ser Poner un nuevo cartelito ¿Vale? Y este cartelito Lo vamos a poner A ver Lo quiero poner Que no esté solo Evidentemente Lo vamos a poner junto con Este está muy lleno Y los demás están muy vacíos Lo voy a poner con Tabetic Lo voy a poner junto a Tabetic Y lo vamos a poner Aquí mismo Bien Y este nombre ¿Cuál es? Os estaréis preguntando Pues este nombre es Goldley ¿Vale? Que se ha hecho miembro Recientemente De Gast Tier Y es que Realmente pues el precio Los precios son muy 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 Asequibles De mis miembros ¿Vale? Realmente tengo el precio mínimo Y luego ya si queréis Podéis apoyar Pues con un apartado De miembros un poco más carillo Pero realmente He de decir que Son muy muy Asequibles realmente Así que Os recomiendo que le echéis un vistazo Y nada He actualizado los emotes He puesto nuevos emotes He puesto Puso otras recompensas Y pues nada Agradecerle a Goldley Por querer apoyar Este pequeño proyecto Con su eurito Y espero que decidáis Muchos otros O muchos demás Hacerlo Así que nada Vamos Con la granja Pues nada gente He hecho aquí Un horno totalmente improvisado ¿Vale? Un horno Semi automático Y básicamente pues pones aquí Tu la lava La lava se va acumulando Hacia la izquierda ¿Vale? Y como veis pues no Bueno Ha llegado más hacia adelante ¿Vale? El problema es que se tiene que ir acumulando aquí De 5 en 5 ¿Vale? O sea cada horno ocupa 5 espacios Pero No solo eso Sino que bueno pues Voy a necesitar Mucha más lava De la que De la que tengo Y afortunadamente pues tengo Una granjita de lava Que ahora os diré Lo que haremos con ella ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que estoy consiguiendo Pues constantemente No sé si habré metido 7 shulkers de arena O algo así No he metido más Porque no creo necesitar más Pero como siempre le estoy dando uso Pues he metido esto a saco Y ya que estoy Pues he crafteado más cubos Para la granja de lava ¿Vale? Que están tal que aquí ¿Vale? Y mazo de cubos Creo que nunca he tenido tantos Y seguramente voy a meter Más ahora mismo ¿Vale? Porque creo que hasta hay Creo que hasta hay pocos Fíjate lo que te digo Que creo que hasta hay pocos Entonces ¿Qué voy a estar haciendo? Pues simplemente Me voy a quedar a FK ¿Vale? ¿Y por qué hago este clip? ¿No? Pues para enseñaros un poquito El farmeo de recursos y tal Me voy a quedar a FK Y voy a estar generando lava Que aquí ya hay lava Seguramente Ah pues no No hay ningún tipo de lava Vale ¿Y qué pasa? Que seguramente Llegué Arriba a la izquierda Pone el número de días que tengo Seguramente esta noche Quedándome a FK Llega a los 4.000 días ¿Vale? Así que Bueno Yo dudo celebrarlo Porque no suelo celebrar Este tipo de cosas Y soy consciente Que muy muy recientemente Me he puesto el contador de días Pero simplemente deciroslo Y bueno Pues muchas gracias A aquellos que me habéis acompañado Durante estos 4.000 días ¿Vale? Y sin más dilación Me voy a quedar a FK En esa granja Y a ver ¿Qué es lo que pasa? Bueno Pues Me acabo de levantar Le he dado al botón de grabar Vamos a ver Cómo ha ido esto Ay Dios mío Ay 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 Dios No sabía que podía pasar esto Ah Pues esto no me gusta mucho Minecraft Mi count Sí O sea que puedo perder Cubos Culpa de algún mod O mop Con Campikaplut ¿Por qué tengo bloques? ¿Estos son los Endermans? Este es de coña Os juro que no me había pasado Nunca esto Nunca Lo juro Lo juro Esto está Esto que exagerado es esto Vale A ver Vamos a revisar Lo que hay que revisar Que es La producción de la granja Bajamos De chill Será mucha Vale Vale No se ha quedado lleno el almacén ¿Verdad? A ver A ver Este cofre doble Uf Creo que no tengo ninguna manera Ahí A ver Wow O sea Ha llegado hasta aquí O sea Prácticamente se ha llenado Guay Si se hubiese llenado Hubiese empezado a perder cubos ¿Verdad? Voy a decir que he estado un par de horas Claro es que están ganjados para quedarte Ese camazo Es que también ha sido error mío Pero Madre mía La de cubos De lava que tengo Tengo combustible Para Aburrir un tren Vamos Vamos a Ya ves Ya ves Lo que he gastado O sea Había cubos De aquí A aquí Y solo quedan estos O sea que Me los he gastado como campeón Pues voy a ir transportándolos De aquí abajo hacia allí Con alguna shulker o algo Y Tengo shulkers vacíos ¿Verdad? Así Mira 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 Pues voy a ir transportando la lava Y así pues quemaré El cristal mucho más También Y el almacén de esto También habría que hablarlo un poco ¿No? ¿Cuánta arena hay aquí? Ya no hay arena Pues bueno Ya iremos Ya iremos haciendo Muy bien gente Pues Ya he fundido absolutamente todo El cristal que quería fundir ¿Vale? No sé si eran Tres o cuatro shulkers No lo sé De lava ya vamos perfecto ¿Vale? Como veis la lava Pues ya ha llegado hasta el final Y de sobras Así que Nada Lo que vamos a hacer Ahora Pues va a ser empezar un poquito El progreso Lo que vendría siendo La granjita de Brujas ¿Vale? Así que vamos a ir para allá Vamos a preparar un poco la zona Y cuando la tengamos preparada Pues Empezaremos la construcción Muy bien gente Pues Creo que es la primera vez Que veis la witch hat ¿Vale? Es la casa en donde se exponen las brujas De hecho Seguramente ahora Dentro hay alguna No lo sé No Estamos aquí en donde la witch hat Y básicamente Lo que he hecho ha sido Preparar un poquito el terreno ¿Es necesario esto? No Pero como al final voy a estar Trabajando en esta zona Pues para que se vea de una manera Mucho más pulida Y mucho más limpia Pues he preferido Simplemente vaciar toda la zona Y es que como veis Lo he hecho con esponjas ¿Vale? Como veis con mi inventario Hemos vaciado un 2x2 Que son 32x32 chunks ¿De acuerdo? O sea 32x32 bloques Disculpad Y lo he hecho con el objetivo De primero evitar el spawneo Y segundo Pues a modo de decoración ¿No? Pero sobre todo para evitar el spawneo Ya que Cuando yo esté ahí arriba Me interesa que Justo en la zona de abajo Justo, justo en la zona de abajo Que es la que estamos ahora No se me spawnee nada ¿Vale? Luego lo veremos Más que en detenimiento Y luego lo explicaré mejor Cómo se hacen las witch hats Pero de momento Quería informar sobre Cómo lo he vaciado y tal Así que nada En breves nos pondremos Con Con aplanarlo Y que sea todo un cubo perfecto Y bla 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 Bueno pues gente He terminado de aplanar Todo el hueco ¿Vale? Después de no sé cuánto rato Y ya lo tenemos ¿Vale? Así que GG Ahora solo pues me falta Decorarlo un poquito Y empezaremos con la construcción De la granja Y es que sí Voy a decorar primero Y antes de De hacer nada Así que Let's fucking go Bueno pues gente Acabo de spawnear Bueno Vamos a ignorar la decoración Os la enseño al final Acabo de spawnear Dos wandering traders En el mismo punto Creo que no Creo que no es posible esto Pero me ha hecho Bastante gracia De hecho A ver si puedo Traer con este Me ha hecho bastante Bastante gracia Ahora os enseño La decoración Gente No 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 Pues, bueno, 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 nos encontramos una vez más con un proyecto más finalizado, y no solo finalizado, sino que encima he estado produciendo bastante, ¿vale? Pero antes de nada quería enseñaros muchas cosas, y es que acabo de editar básicamente toda la parte del clip final, y he visto que faltaban muchas cosas por comentar, ¿vale? Entonces, básicamente, como veis aquí, había un pilar, ¿vale? De obsidiana, en donde, pues si nosotros lo que hacemos es ir para abajo, como veis ahí hay un túnel, lo que nos encontraremos es básicamente el stronghold, ¿vale? Entonces, como veis, ahí hay una zona amarilla y una zona roja, que es básicamente en donde lo que yo utilizo, ¿vale? Para acceder al stronghold, y para poder ir y venir, ¿vale? Hice esta bajada, que ni la he enseñado, en la que, pues, podría ir a Lens, o puedo ir a mi granjita de brujas mediante un ascensor, pues, bueno, bastante chulo, ¿no? Entonces, vamos a ir hacia la granjita de brujas, con toda tranquilidad, podría estar a más chunks, de hecho, podría estar a más chunks, así que vamos a estar a más chunks, para que se vea todo mejor Entonces, como veis, para la decoración de la granja de brujas es complicado, ¿vale? Es complicado, ya que he tratado de escoger algo que sea un tanto decorativo, pues, con lo increíblemente iluminado y colorido que es, eh... El puto pantano, ¿vale? Entonces, como veis, también he tirado de... he tirado de césped, ¿y por qué has tirado de césped? Pues, bueno, porque consideraba que era lo mejor a la hora de alejarme Y porque hasta incluso por la noche parece agua en vez de césped, ¿vale? Pero no quería hacerlo de agua, quería hacerlo de césped, porque me parece mucho más bonito Como veis, los tablones de madera de la granja los he dejado, y la granja es completamente funcional, realmente, el funcionamiento de la granja, que ha sido hecho en stream Es, básicamente, nada más, a ver si puedo, si tengo la oportunidad de poderos lo enseñar Es nada más ni nada menos, pues, las... las brujas deberían spawnear, donde veis ese bloque, ese bloque de oro Pues deberían spawnear rodeando ese bloque de oro, ¿vale? Es decir, podrían spawnear aquí, podrían spawnear aquí, 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 aquí O en donde me spawnean a mí, que es esta esquina, pero la contraria, ¿vale? Esta esquina, pero la contraria Entonces, lo que hago es poner una vagoneta, para que estas de esta manera cojan algo de altura, ¿vale? Y cuando lo spawneen se posicionen por encima, como acabamos de ver antes de matarlas Y luego lo que hago es activar este pequeño Trident Killer, que no se rompe, ¿vale? No se rompe Me ha costado una barbaridad que no se rompa, pero finalmente lo he conseguido Y pues nada, he puesto un par de tolvas y ya está Este modelo, por cierto, a ver, no es de Mickey Homer puramente Porque Mickey Homer, pues, hacía un sistema de recolección distinto y... Porque a él, en vez de generárselos en las esquinas, se las generaban aquí Las brujas, y entonces para él era mucho más simple hacer esto Y yo he tenido que liarla un poquito, porque no quería destruir los tablones y tal Y he tenido que, evidentemente, poner de mi parte, ¿no? Pero que está granmente inspirado en el modelo de Mickey Homer, ¿vale? Así que alguien lo quiere ir a saludar de mi parte, pues, adelante Entonces, luego lo que he hecho ha sido, básicamente, como veis aquí Los ítems bajan hacia este dispenser Y cuando un ítem toca ahí, lo que hace es el comparado decir ¡Ey! Aquí hay un dispenser El pistón este se activa y, básicamente, activa este reloj de aquí, ¿vale? Que este reloj de aquí, pues, cuenta con esta antorchita de aquí Y, básicamente, se activa y se desactiva rápidamente Entonces, el ítem va subiendo por aquí Y sube hasta el sistema de almacenaje, que es este de aquí, ¿vale? Extremadamente simple Y aquí, al final, como veis, no he colocado lava ¿Por qué no he colocado lava? Primero, porque los ítems que debe quemar esta granja son solo pociones Y, de momento, incluso las estoy almacenando, ¿vale? Y el día que no las quiera almacenar, tampoco se acumulan tantas tantas Y prefiero, pues, que no me lo queme Por si algún día tiro el tridente Por si algún tira... Por si algún día se me lía, ¿vale? Entonces, como veis, aquí están las brujas, ¿vale? Entonces, ahora justo... Como veis, ¿veis que estaba hacia abajo? Y justo cuando se pone la vagoneta sube para arriba Pues eso es lo que andaba buscando, ¿vale? Entonces, vamos a activar la granja Que tampoco... Yo repito, las granjas de brujas no son las más productivas Pero mirad, los ítems van por aquí, van por aquí, van por aquí Hasta que los chupa el filtro, ¿vale? Dejarme tirar este uno de redstone Perfecto, mirad, mirad Mirad cómo vienen más ítems Van por aquí, van por aquí, ¿vale? A ver, la glowstone se la ha chupado por aquí Ha desaparecido la glowstone Desaparecen los frasquitos, ¿vale? O sea, realmente está on top, ¿vale? O sea, realmente lo hemos hecho bastante, bastante bien Y desde aquí no sé si puedo mostrar cómo se matan las brujas Pero bueno, a ver si lo podemos ver Y ahí está, ¿vale? Como veis, mueren de dos golpes, ¿vale? Que es el mínimo de golpes con el que puedes golpear a una bruja ¿Vale? Es decir, es lo mejor que hay ¿Y cómo consigo esto? Pues básicamente poniéndole impalín 5 al tridente Y que la vagoneta esté inundada con agua De esta manera, pues la bruja Que es lo realmente complejo Pero eso Es realmente el proceso en donde la bruja Pues simplemente muere, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la producción de esto? Bien, pues me he quedado un ratito a FK Tanto de barbaridad Y oye, tiene la producción que yo realmente necesito De momento A lo mejor La redstone sí que es un poco más Reducida de lo que a mí me gustaría Pero es cierto que las cantidades industriales O no industriales Por las cantidades de glowstone que me da Son más que necesarias para lo que yo necesito O sea, al final Yo nunca he farmeado glowstone Y, hombre Si tú necesitas glowstone Y te puedes ahorrar Farmear casi 4 stacks Realmente lo agradeces Exactamente lo mismo con toda esta redstone Y es una granja que yo necesitaba desde hace mucho Desgraciadamente Manker Retro No son tan tan productivas Como nos gustaría a los jugadores de técnico ¿Vale? Por lo que pues conllevan que te quedes muchas horas a FK Pero bueno, sí Ojito que tampoco Tampoco se ha quedado muy atrás Aquí una buena cantidad De gunpowder Seguramente haga por aquí No sé Una granja de Una granja de caña de azúcar A lo mejor provisional Rodeando la granja No lo sé Ya veré qué es lo que hago O sea, al fin y a cabo Mi granja de caña de azúcar Está un poco Desactualizada Y bueno, aquí la gracia Evidentemente es quedarme FK Con el Looting 3 en la mano ¿Vale? Con la espada de looting 3 Y que me vaya dando todo looting 3 Entonces Ahora os estaréis preguntando ¿Vale? Y si la granja funciona tan tan bien ¿Por qué narices hiciste el perímetro? Bien, el perímetro En cierta manera es para evitar el spawneado de mobs ¿Vale? Y diréis Bueno, pero si te pones justo en el bloque exacto ¿Puedes evitar spawnear mobs? Sí, creo que El bloque exacto No estoy muy seguro Pero estando a 8 chunks de simulación para arriba Creo que son literalmente 8 chunks El bloque exacto Es decir No sé si 16 por 8 Pues supongo que da 128 O alguna cosa así ¿Vale? Eso es lo exacto Soy consciente Y me la pela ¿Vale? Me la pela Una barbaridad Porque al final estamos rodeados de un pantano Creo que lo máximo que se pueden spawnear Van a ser Ahogados Y bueno Y no hay ninguno ¿Vale? Mira, aquí había uno Es que lo he dicho justo porque lo he visto Vale, lo máximo que se me pueden spawnear son Ahogados Y de hecho he sacado una muy muy buena productividad He de decir He de decir que he sacado naranja muy muy eficiente Así que Nada ¿Quién diría yo? ¿Quién me diría, eh? Haciendo naranja de brujas, tú Después de tener un trading hall gigante para clérigos Yo aquí tradeando con brujitas, eh ¿Quién me lo iba a decir? Pues nada Me despido con este episodio de survival Espero que os haya gustado Ya sabéis que absolutamente todos los episodios llevan O conllevan un gran esfuerzo ¿Vale? Yo siempre he tratado de traer el mejor contenido Así que No olvides suscribirte Y si quieres apoyar económicamente O quieres apoyarme en mis directos Los tendrás abajo en la descripción ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos en la próxima Adiós